Hola, hola, aquí estamos en París. Yo soy Piscop C, soy parte de Pachamama Crew. Aquí estamos con mi hermano Ortega Dogo. Ok mi gente, Ortega Dogo Don, París City Club, representando a los latinos desde París, Francia, acá. Llevamos años trabajando en lo nuestro, desde el 2007, más o menos 2006 que estamos trabajando juntos. Nos conocemos más o menos desde el 2001. Y bueno, empezamos la cosa seria más o menos como en el 2006, 2007. Y hemos sacado varios mid-stage, discos. El Ortega tiene sus discos, entre los míos. Hemos sacado el mid-stage, sabe decirme el mid-stage, en el 2009, puede ser. Y ahora, a ver, hemos sacado también el disco Erran Guerrilla, con mucha gente así de Estados Unidos. Así como nuestro Gamperi, Black Boy, suscriptores de Screwball. Hemos trabajado con Inferno Smoke, ha sido en varias oportunidades, con Godfuck 3. En los personal he trabajado con T.I. Niti, también. He participado en el disco mío, otros miembros del Inferno Smoke, del Big Twist. Y bueno, en el Rock Guerrilla también, bueno, yo soy productor musical. Entonces, ese disco lo producí yo. Entonces, de forma artesanal, de forma independiente. Hemos tenido buena recepción en España, en todo el continente suramericano, en Europa un poco, en Estados Unidos también. Hemos sido promocionados a full así, con un solo atzada así, con mucha gente, con muchos blogs, muchos sitios de internet, radios y eso. Como ustedes lo saben ya, nosotros somos gente que trabajamos mucho, y estamos preparados a un nuevo misterio, que está por venir, coming soon, dentro de muy poco tiempo, papá. Y eso va a ser a otro escalafón, a otro nivel. The next level, como se dice en el Hip Hop, papá. Coming soon, está atento. Eso va a afectar en el mundo entero. Unirte con muchas colaboraciones, el tema que hemos hecho en todo el año 2011, con gente de muchos países, Colombia, Perú, Chile, España, Francia, Estados Unidos también. Un saludo fraternal para toda mi gente del continente, mi gente de España, para todos los latinos. Ahora, Ponte Tu, estamos también trabajando en un disco, que va a ser un álbum, el disco MC Ortega Doggo. No podemos hablar mucho de eso, pero sí, estamos a punto de eso, estamos grabando, grabando maquetas, grabando temas, ahí, juntando gente, bajistas, músicos. Bueno, una especial para la gente de Barna, de Barcelona, papá. Es una ciudad que me encanta. Y ahí, le mando un abrazo muy, muy grande a mi hombre Jimmy, y a la gente de la radio Black Corp. Tú sabes papá, y toda la gente de Barna, papito. Nosotros estamos locos, para venir a tocar en vuestra ciudad. ¿Ok? Lo que hacemos, si se dan cuenta, lo hacemos para la comunidad. La comunidad no solo latinoamericana, sino la comunidad mundial. La gente que se identifica con el hip hop, y con lo que hacemos, con el mensaje que tenemos, discurso, que es un discurso que tiene que ver con lo cotidiano. y bueno, la gracia que parece que estamos sonando, estamos sonando en, no sé, en muchos países, eso está bien. Porque nosotros, como artistas independientes, no sé, es un honor, un honor. O sea, todos los días, todos los días, recibo un mensaje, mensaje de, no sé, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Costa Rica, Puerto Rico, muchos, muchos países, raro. Y, viste, nosotros no estamos trabajando con sellos, ni nada. Ahora tenemos muchos proyectos en mente, muchos videos que van a salir también. Pachamama Family, Pachamama Group, yo qué, tú sabes, hijos de la misma tierra. Pachamama Worldwide. Esto viene, viene dedicado especialmente para, para la gente de Black Court, Barcelona. Claro, nosotros queremos venir a tocar ahí. Parece que estamos sonando ahí también, entonces, estamos listos para los shows, nosotros estamos recargados así, con la pila, con la pila bien cargada. Y, entonces, para eso estamos. Así que, cuando quieran, nosotros, llegamos, ¿no? Pachamama Family, Carnepero Pro, Isco MC Ortega Dogo, es lo que se viene, este año 2012, se viene potente, con todas, con todas, con todas, hermanos. Un abrazo fuerte, los París Kiplaga. Amo.